¡Ay, mire, mire, mire! Alfredo ya comió su sopa, un platazo que podría llenar a todo un equipo de fútbol Y está que se come el pan que quedó en la mañana Está que habla con la boca llena Encima una sopa de trigo le dice cebolla china Y mire sus huesitos Eso nomás, ni pa' echarlo deja Miren, ahora me va a pegar Ahí está la reina en la casa Aparte que después de mí